muy buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más sobre cripto monedas los saludos amigo guillermo desde el norte de méxico hoy es viernes 2 de noviembre son las 6 de la mañana y comenzamos con este vídeo que los viernes trato de hacer los vídeos para ver y repasar las noticias en el mundo del cripto mercado que subí a mi página mi página es está buscando cripto dinero puntocom así todo pegado no necesita las mayúsculas no es necesario donde puedes encontrar noticias tutoriales sobre plataformas de inversión y otros de otras cosas la información sobre bitcoin información sobre cripto monedas cómo ganar criptos gratis diferentes formas este para poder instalar el telegram para aquellos que van comenzando y que no saben ni qué frega es el telegram bueno aquí puedes instalarlo directamente este y muchas cosas más rifas tablas de interés compuesto para todos aquellos que les interesa eso entonces esta es mi página es una página tipo blog este entonces pues ahí te invito a que te suscribas a ella y pues también tenemos tengo diferentes redes sociales porque cada quien es diferente y a cada quien le se le facilita una u otra entonces tengo el facebook twitter youtube youtube este es youtube suscríbete con youtube instagram y linkedin entonces están todas esas redes sociales que este pues trato de que estén todas con la información similar entonces vamos a ver las noticias que se generaron esta semana este fue el último programa de cripto noticias del viernes pasado 26 de octubre entonces comenzamos desde ahí el tribunal chino dictamina que bitcoin debe ser protegido como propiedad de esto este creo que si lo alcanzamos a platicar la vez pasada en este que es una noticia muy muy buena este ya que china sabemos que hace unas meses semanas había dicho que no quieren nada con bitcoin que los que lo platiquen lo tengan lo todo son malos y ahora está diciendo que dictamina que bitcoin debe ser protegido como propiedad entonces esto es muy muy bueno no castiga a china por tener bitcoin y muy muy pronto van a ver que va a haber un cambio muy muy grande con china y nos conviene bastante porque hay mucha gente bueno este fue un video que hice para decirte como puedes minar gratis con tu computadora una una cripto que se llama jse y si te interesa puedes ir a ver de que se trata kevin o larry de sharp tank invierte 100 mil dólares en una aplicación bitcoin investing sigo sin sin checar la aplicación todavía no estoy seguro si funciona acá en méxico pero este pues este es un programa de televisión sharp tank donde va gente y promueve sus inversiones con las con unos inversionistas que le saben a ese mundo le explican de qué se trata su inversión su proyecto y están los jueces que pues en vez de que digan así bailó bonito o canta bonito pues dicen es una buena inversión o no es una buena inversión y si es una buena inversión uno o varios jueces le entran con con inversión no con con su lana entonces este pues ahí una aplicación sobre bitcoin que les llamó la atención a kevin o larry que es el principal juez alza importante volumen de bitcoin con krw la moneda de corea sigue esto lo hice el viernes pasado sigue pasando esta alta de volumen y el precio se mantiene entonces nos habla de que en corea puede ser que estén en acumulación al precio que estamos ahorita el white paper de bitcoin no sólo no es sólo palabras es una constitución entonces después de eso salieron algunos artículos medio haters que decían no es la biblia no lo idolatres y no sé qué pero esto pues está bonito este artículo y pues nos habla de toda la ideología de por qué fue creado bitcoin que representa este y todo eso está un poco largo el artículo pero este se los recomiendo si no sabes ni qué onda con bitcoin es un buen punto para empezar próximas actualización de zcash para que las transacciones privadas sean 100% más ligeras y 6% y 6 veces más rápidas o sea 100 veces más ligeras y 6 veces más rápidas entonces todos los que les gusta esta monedita zcash que yo tengo la inmensa cantidad de cero ripple dice las ventas de xrpi se duplicaron en el tercer trimestre de 2018 hay algo de controversia en facebook con este artículo pero pues básicamente estuvieron vendiendo más monedas estuvieron entrando más inversionistas y todos dicen pero eso es bueno o es malo pues es bueno hay más inversionistas que nos dice esto si el precio no se fue a las nubes es periodo de acumulación balance de resultados este pues este fue el domingo pasado en 100 días 269% ahí si quieres ver las diferentes plataformas que utilizo y todo pues te puedes ir a ver este artículo el próximo domingo es el siguiente artículo y obviamente la rifa de 0.2 litecoin que es cada domingo la corte suprema de la india busca la opinión del gobierno sobre cripto en dos semanas para ver si lo van a legalizar si van a decir que es lo peor que puede pasar para la humanidad o que puede ser hay una noticia que tengo aquí que estuve escuchando que dicen que bitcoin va a destruir al mundo mastercard quiere patentar un banco de cripto monedas de reserva fraccional muy interesante echenle una revisada a esta noticia está interesante una firma tan grande como estos están pensando en eso será bueno será malo que opinan que opinan e-center bueno este es un update de e-center de información que han estado ahí poniendo beats to you ganando 200 dólares al mes update de una de mis inversiones entre lunes y miércoles el domingo hago un update general de toda mi plataforma de toda mi cartera digamos y luego de entre lunes a miércoles pues voy viendo las diferentes plataformas que tengo este salteados en en semanas y te voy dando el update pros contras que que veo que no veo este que es que sirve que no sirve etcétera cripto startup ripple contrata al ex a un ejecutivo de google que se llama a mí mir sarangui pues vamos a ver en qué termina esto para qué les les va a ayudar esta persona a ripple crypto mining farm una actualización del know your customer que seguimos sin verlo todavía este va avanzando van saliendo cosas en la aplicación pero al día de hoy todavía no podemos hacer el know your customer no ha salido la aplicación hay una aplicación ahí rondando la tienda de android no la de apple y pues como no lo ha hecho oficial cripto mining farm pues lo mejor es no hacerle al vivo únete a seguir al blog aquí en este lado hasta abajo aquí puedes ver está siguiendo este blog soy yo mismo pero aquí puedes darle clic y le pones tu correo para que te estén llegando este notificaciones cuando cuando aquí perdón sigue buscando cripto dinero este te llegan notificaciones cuando sube algún artículo vídeo noticia etcétera otra plataforma que utilizo pit tube esta es una plataforma que te da cripto gratis este es un tipo youtube descentralizado entonces en 54 días he generado el equivalente en cripto monedas a 77 dólares por subir mis vídeos por ver vídeos porque ven mis vídeos pues nada nada despreciable 77 dólares más de lo que me ha dado youtube en toda la vida derivados de la cripto en uk en riesgo de provisión allá en inglaterra pues esperemos que no pase esperemos que que no sea sino este que se den cuenta de que están mal el enlace entre el tether y el dólar vuelve a la paridad del dólar o sea ya se vuelven a emparejar un poquito nos acordamos hace unas dos tres semanas que el tether bajo como 67 por ciento este se hizo ahí un mega problemón y se disparó el precio del bitcoin pero pues pareciera que ya se normalizó este ha salido yo creo que hay una noticia no la he publicado todavía que este ha perdido el tether como de 2.8 billones ahorita está en 1.8 billones su market cap y salió una noticia donde corrobora un tercero que si tienen esa esa cantidad de este 1.8 billones en dólares entonces pues pareciera así como que quieren salir de ese problemón XRP baja en octubre 24% una de las criptos más afectadas en el mes no se espanten no se espanten si comprasten en .34 de dólar todavía estamos arriba de ese .34 de dólar y la verdad yo creo que si XRP va a despegar bastante el tema es cuando este puede ser en noviembre pues en diciembre pues en enero pues en febrero no lo sé pero mi recomendación es que no las no las vendas guárdalas te van a te van a servir bastante vas a ver de mí te acuerdas si no tienes tu nano ledger aquí la puedes comprar es una billetera fría que te va a servir mucho para tener resguardadas tus criptos y que no te las roban aquí de este lado están todas mis inversiones este donde las puedes ir revisando y te puedes ir dando de alta en las que te interesan Bitcoin cumple 10 años hace 10 años Satoshi Nakamoto presentó por primera vez el documento técnico de Bitcoin a la lista de correo de criptografía está interesante pues ahí nos dice así varias varias como que historias de como la famosa dos pizzas que compraron por allá del 2012 2013 por 10 mil bitcoins imagina que pusieron ahí y a ver quién se anima a venderme dos pizzas tengo 10 mil bitcoin que onda como ven y se las vendieron entonces imagínense esa persona que vendió las pizzas ojalá que se haya quedado con los bitcoins y que no los haya regalado o se le hayan perdido las llaves porque imagínense todo lo que es y imagínense la persona que pagó 10 mil bitcoins por esas dos pizzas qué pensará él hoy estaría padre no investigar quién es y hacer una entrevista pobre cuate el paciente cero de Bitcoin este cuate que pues es alguien importante este Wences Cesares fundador de Xapo proveedor de billeteras de Bitcoin dice cripto es un experimento intelectual que puede fallar pero probablemente no pues muy bueno muy bueno no está bien el análisis y si tienen un tiempecillo Daniel la leída tiene buena perspectiva billetera ledger la que les dije allá abajito que si no han comprado su ledger nano aquí apoyen indirectamente al canal para comprarla con desde el link de aquí aceptará varias stablecoins se van a agregar varios stablecoins a su menú donde están todas las monedas que maneja incluido tether entonces nos habla un poco sobre como que ya se empieza a normalizar este tema del tether si se siguiera pensando que es un fraude y todo lo que dicen muchos pues no creo que ledger nano lo estuviera agregando a su catálogo noticias importantes de infinity ex esta plataforma de telegram de inversión agregan litecoin y bitcoin este y estuvieron haciendo varias votaciones donde te preguntaban o le preguntaban a todos sus usuarios que opinas los agregamos no los agregamos hacemos un voto independiente bla 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 este los usuarios votaron y dijeron agréguenlos y los agregaron este primero de noviembre es el día de ayer entonces pues si quieres invertir con ellos litecoin bitcoin 1.2% diario con contratos de 120 días pues este infinity ex ya acepta estas dos monedas análisis de criptomercado el día de ayer este un vídeo donde veo el big picture de cómo se ven las tendencias desde que empezó bitcoin con una gráfica de bitstamp que es la que tiene más tiempo hacia atrás este cuál es la línea bajista desde el principio hasta ahorita donde podemos llegar para que entiendas un poquito porque se dice si va a bajar no va a bajar se va a ir al infierno no se va a ir al infierno o sea te sirve mucho ese es eso para poder entender más este hacia dónde vamos dónde estamos hacia dónde vamos tips de seguridad con criptomonedas también un videito ahí con ocho tips que te doy a los nuevos ya los no tan nuevos este de repente hay unos que otros tips que ni ni por enterado ni te cruzan la cabeza entonces nunca está de más dale una checada a ese videito con con regular a los fondos criptográficos también muy buena noticia este noticia alcista de aceptación de bitcoin y trade este también un update de una de las plataformas donde estoy invirtiendo ganado 170 por ciento en cuatro meses de tu inversión también si te interesa pues puedes ir aquí a ver los vídeos que tengo de esta plataforma y trade nueva inversión esta es una que comencé ayer arbitrage bot te acepta light con el interior bitcoin cash y bitcoin y puedes recuperar sacar en 99 días entre 140 a 336 por ciento depende de la estrategia que quiera seguir si este metes interés compuesto o no metes interés compuesto la rifa amigos les recuerdo rifa de un light coin si no has participado entra aquí le das clic y te manda a otra página donde te dice que tienes que hacer para participar en la rifa entradas del blog estas son unas noticias que ya están traducidas y listas para publicarse dentro de 5 8 y 12 horas con charos recibe el primer bit license para operar cajeros automáticos de bitcoin en nueva york entonces buena noticia para para el mercado criptográfico este google y samsung cute cats power una aplicación sigue ahí de unos gatitos ganó 15 millones de cripto kitties es una aplicación que yo nunca supe no esté pero entonces ahí los que les saben esa aplicación pues pueden entrar a la nota y morgan stanley esta gran firma también este estadounidense dice bitcoin es una nueva clase de inversión institucional muy bien sin embargo hay otras instituciones que también pues hablan y dicen que ellos todavía como que no confían muy bien en bitcoin entonces hay sentimientos encontrados este pues vamos a ver ya que entre va ya que entre fidelity si entra morgan stanley este si poco a poco los demás se van contagiando y se van arrimando al calor bueno amigos pues con eso termino este vídeo de cripto noticias espero que les sirva de algo y otra vez suscríbanse al blog para que les estén llegando las noticias o síganme en una de las redes sociales facebook twitter youtube youtube instagram y linkedin para que te estén llegando esas notas y las que te intereses pues ya las puedes ir abriendo nos vemos en el próximo vídeo amigos que tengan un buen viernes buen fin de semana y nos vemos hasta luego adiós